¡Suscríbete al canal! Hola, soy Karen Melisa Angarita Vargas y es un gusto estar nuevamente con ustedes en Magazine Chucureño, el programa preferido por la comunidad, en donde todos sus habitantes podrán estar informados de los acontecimientos transcurridos durante la semana. En la emisión del día de hoy haremos un pequeño homenaje en la sección Salud en el Hogar a nuestro directivo y compañero Juan Carlos Riaño Arguello, quien falleció el pasado viernes 14 de mayo. Hoy, desde el Colegio Nuestra Señora de la Paz, iniciamos nuestra emisión con ustedes, los titulares. El Magisterio Chucureño y la comunidad se hicieron presentes en una marcha pacífica por las calles del municipio, exigiendo cambios profundos en la política social del Gobierno Nacional. La canasta familiar, junto al precio de la carne para el consumo de los chucureños, también fue afectada por el paro que se lleva a cabo en todo el país. En la gente opina, es consciente que no nos estamos cuidando lo suficiente con respecto a la pandemia y por eso el alto índice de contagios. ¿Qué haría usted para mejorar esto? Alcaldía Municipal continúa con la jornada de control y cumplimiento de bioseguridad en los establecimientos comerciales de San Vicente de Chucurí. Contribuyente chucureño aproveche los incentivos por el pronto pago del impuesto predial unificado, invitación que hace la Secretaría de Hacienda. 16 recipientes de aseo fueron donados a Limerdez por parte de Comuldesa para ser ubicados en las zonas ecológicas de los escenarios deportivos. La Iglesia San Vicente Ferrer y los chucureños nos encontramos preocupados por el alto número de contagios de COVID-19 en el casco urbano y en el sector rural. Salud en el hogar, debido a la ocupación total de la Zara Ira y aumento del contagio por COVID-19 en el municipio. El hospital El Carmen C. de San Vicente declaró alerta roca. Este es Magazine Chucureño de su canal comunitario Telechucurí. ¡Bienvenidos! Por medio de una marcha pacífica, el Magisterio Chucureño y la comunidad le exigieron al Gobierno Nacional cambios profundos en la política social. Joan Sebastián Bravo nos tiene toda la información. El pasado 12 de mayo del presente año, se presentó en San Vicente de Chucurí una nueva protesta en inconformidad de las reformas presentadas por el Gobierno Nacional. En acto pacífico, diferentes entidades se unieron a esta marcha en un recorrido por las calles del municipio, vociferando arengas y reclamando una nueva visión para el país. Esta marcha iba conformada por jóvenes y el Comité de FECODE, donde los maestros se unían a la marcha. Hoy, a nombre del Sindicato Educador de Santander, del Comité Ejecutivo, Comité Municipal igualmente, hoy marchó la gente de San Vicente de Chucurí. Pero no solamente fueron los maestros, es toda una comunidad que sale a las calles. Y es la inconformidad de muchísimos años. Aquí se está manifestando todo lo que los gobiernos a lo largo de muchos años no han hecho. Y se les están exigiendo cambios en la política social. Política social que tiene que beneficiar a los menos favorecidos de este país, que son muchos. Hoy más de 40 millones de colombianos están de acuerdo con estas marchas y han salido a las protestas. Y como ustedes lo han visto, San Vicente de Chucurí marcha pacíficamente para decirle al gobierno nacional que tienen que cambiar, que tienen que cambiar sus políticas sociales, que tienen que ser unas políticas donde haya inclusión para todos, donde haya seguridad social, donde haya trabajo, donde los chicos puedan ir a la universidad, donde los chicos salgan de la universidad y tengan un trabajo digno. Por eso es que este es este paro nacional que se da en todo el país. Y no es un paro nacional de solamente unos sectores, es un paro nacional donde se ha vinculado toda la sociedad de nuestro país. Esta protesta inició en el sector La Pola, dirigiéndose posteriormente por la calle 10 y por último subiendo por la calle Alta hasta el parque principal, donde ya se encontraba instalado el comité de jóvenes, quienes concluirían la marcha en la plazoleta del parque con actos culturales que utilizaban en son de protesta. Allí, jóvenes y profesores culminaron la jornada de protesta con danza, poesía, música y plegarias para que la situación del país cambie. Hacemos parte y estamos acá reunidos hoy en apoyo y en manifestación del paro nacional, un paro que se viene realizando desde el 28 de abril, un paro que ha escalado de una manera muy grande y que va a marcar un hito y está trascendiendo en todos los sectores. Entonces, son numerosas las causas. Salimos a marchar inicialmente por una reforma tributaria que se le quería poner al pueblo y sobre la cual se ha levantado, sin embargo, pues aún no hay un consenso, no hay un texto, no hay un compromiso por parte del gobierno para que nos digan no vamos a subir más impuestos. Era su palabra y era su campaña. Vamos, voten por mí porque no les voy a subir impuestos. Nosotros queremos que cumpla porque pertenecemos y porque creemos que el sistema democrático en el cual nosotros estamos nos permite esto. Es nuestro deber como ciudadanos, como jóvenes y como creyentes de que nuestro sentido social puede contribuir a un cambio en este país, estar acá. Bajo esos principios estamos acá luchando, creyendo, socializando, informando, porque el paro es eso, detenernos un momento y analizar un poquito la realidad que tiene nuestro país y cómo construimos nosotros, que no sea solamente una cuestión, una política de un gobierno, sino que sea como tal una decisión de todos. Entonces estamos acá en apoyo, en apoyo también y en rechazo a los innumerables actos de violencia que se han cometido contra el pueblo y que es doloroso, la sangre derramada, los numerosos y los centenares de desaparecidos, las decenas de muertes, en un estado que supuestamente defiende el derecho y defiende la libre protesta, en un estado donde nos mata. Entonces estamos acá manifestando nuestra indignación. Y como garante de los derechos humanos, la Personería Municipal hizo acompañamiento para garantizar el derecho a la protesta pacífica que contempla el artículo 37. En el acompañamiento se hizo un análisis del evento y junto a la Policía Nacional iban junto a la marcha observando el control y evitando desórdenes durante el evento. Por suerte, el parte fue positivo y no hubo ningún inconveniente. Bueno, la Personería Municipal en garantía de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la protesta pacífica, pero a la vez ese derecho que tienen los ciudadanos de coexistir en paz, acompañó esta jornada realizada el día 12 de mayo, donde docentes y jóvenes salen a hacer su manifestación pacífica en voz de lo que reclaman como justicia social. Se ha garantizado la seguridad por parte de la Policía Nacional, el acompañamiento, la garantía de la Personería Municipal para que las cosas se hagan adecuadamente y es de felicitar que los marchantes de San Vicente de Chucurí siempre manifiestan tener un respeto y así lo demuestran hacia la sociedad. De esta manera las cosas pueden llegar a ser cambiantes. Invito al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, a que siempre haya espacios de diálogo. Cuando el pueblo desea manifestar su voz es porque quiere ser escuchado. Y ojalá que esta situación que ocurra a nivel nacional prontamente pueda ser solucionada y podamos seguir viviendo en un territorio de paz y armonía. Los precios de los productos de la canasta familiar junto con el de la carne se han visto afectados al paro nacional que se lleva a cabo en el país. Astrid Dayana Rueda nos informa en Hechos y Cosas. El paro nacional ha afectado no solo el orden público del país, sino la canasta familiar y frutas que consumen los chucureños. Nos dirigimos a la casa de mercado para obtener de cerca la información concreta de los productos que más elevado tuvieron el precio, donde es complicado para ellos adquirirlos y lo logran conseguir con precios inigualablemente altos. Los precios bajaron casi un 40% esta semana. Verdaderamente debido a las manifestaciones que han habido, el paro, y al no dejar pasar productos hace 15 días, de una semana atrás se incrementaron casi un 100%, que uno le da miedo a traer mercado. Nosotros no es que nos estemos aprovechando con los productos, es que lo que pasa es que allá en Abastos está todo supremamente caro, porque los carros no están llegando, no dejan pasar carros. Hay muchos paros en las partes de donde vienen los artículos. Los artículos no vienen solo de Santander. Sí, madre, de una manera bastante alarmante. Los costos podemos decir que van a más de un 50% como estábamos adquiriendo. Los productos que consumimos a diario no solo son provenientes de nuestro departamento, sino de todo el territorio colombiano, por lo que los productos que consumimos tienen una trayectoria bastante larga y con las manifestaciones y las protestas y los bloqueos en las vías, impiden el paso de la mercancía, generando el aumento de los productos. Vienen de Ipiales, viene de Cali, viene de Medellín, de distintas partes, vienen los artículos. En la primera semana del mes de mayo, los comercializadores obtuvieron el mayor precio de los productos que más son utilizados en el municipio, donde para poder ofrecerlos tuvieron que venderlos casi a precio de costo para no afectar el bolsillo de la población. Pero esta semana ya obtuvieron un mejor precio por parte de los transportadores. No es porque uno no quiera, es que no se puede, porque todo incrementó los precios por el asunto del paro, no por más nada. Un bulto de papa llegó a valer 160 mil pesos, un bulto de zanahoria 250, un bulto de cabezona casi 180, 170, alberra. Verdaderamente la alberra sí es como se dice, no se puede comer 600, 500, un bulto. Una bandeja de uvas se conseguía en 2 mil pesos, en estos momentos toca venderlo a 4 mil. Y al riesgo que en estos momentos mucha de la fruta fina no se está consiguiendo, entonces no es lo que quiera conseguirse, sino lo que se pueda conseguir. La fruta que viene del lado de Cali no está entrando casi nada, prácticamente nada, entonces lo que medio ha llegado trae frutos demasiado elevados. La bandeja de uva, la uva grandes, las granadillas, son frutas que están en estos momentos los precios por las nubes. Los chucureños que tienen un puesto de venta en la casa de mercado, nos expresan que no ponen los precios tan altos por motivos personales, sino porque la mercancía lo amerita. El alto costo los lleva a venderla en un precio elevado para el consumidor. Sin culpa de nosotros estuvieron los precios muy caros, porque la semana pasada fue la papa, valió la papa a razón de 200 mil el bulto, tocó venderla a 2 mil 200. Sí, la libra. Ya esta semana nosotros la podemos dar más barata, porque ya se pudo comprar más cómoda. Aún no estamos trabajando con papas de lejos, no está tocando conseguirla, que nos la hagan llegar de la región, o pasándola por ahí les ha tocado difícil para traerla. Eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros no es que estemos aprovechándonos, es que la situación está terrible y quiero que la gente nos entienda. Para la obtención de la mercancía, algunos deben ir hasta las ciudades y traer la mercancía ellos mismos con todas las dificultades que tienen que pasar. Algunos otros lo compran a los carros que van y traen la mercancía, pasando igualmente por los bloqueos que están en la vía. Nosotros nos tocó ir, nosotros mismos nos ha tocado ir todas estas veces a traer los productos. Viaja Georgina, Viaja Isabel y Viaja Enrique. Nosotros somos los que vamos a buscarla. Incluso la semana pasada nos detuvieron desde la una de la tarde hasta las nueve y media de la noche en un trancón. Aquí hay dos usuarios que gracias a Dios ellos viajan y van a Centro Abasto, pues prácticamente arriesgan también su vida, porque pasan donde hay manifestaciones, donde hay de todo, pero como son alimentos pues los dejan pasar. Sí han pasado momentos difíciles, pero llega a Centro Abasto y allá se consiguen, allá hay alimentos, son dos, dos, tres, tres personas que verdaderamente van. La bandeja de uva que llegó es porque hay un finquero ahí en Centro Abasto que él mismo se arriesgó a traerlo y bajó altos costos de transporte y la vida de Isabel, pero pudo traer un poquito de asentazo de Bucaramanga y eso es lo que hay hoy aquí. Los chocureños se han visto afectados en esta alza y nos expresaron que han tenido que disminuir la cantidad que consumían y que aún así el valor es mucho más elevado que antes. Los precios están un poquito elevados, bastante están elevando, pero por esta situación del paro, ojalá que salgamos adelante de este paro para poder llegar a la normalidad, es decir, porque nos afecta a todos los chocureños lo que estamos viviendo, esta problemática acá, primero que todo con esta pandemia y segundo con esta escasez también de productos que están llegando y si llegan, llegan a un precio muy alto y entonces la gente se reduce, se reduce a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el comercio entonces no puede, es decir, salir de esta crisis. La yuca totalmente costaba como 700 pesos, ya están pidiendo 1.100, 1.200 pesos la yuca. El tomate está carísimo también y lo que dice usted, ya con 20.000 pesos que se haga en un mercado ya toca que es 40, 30.000, 40.000 pesos. Pues realmente me parecen demasiado costosos, todo ha subido demasiado, carísimo están los precios y pues esto nos afecta a todos los consumidores que pues para nadie es un secreto que la economía está por el piso, no hay trabajo y realmente pues los precios están muy caros y uno le toca realmente consumir, si consumía antes, compraba uno por ejemplo 10 libras de papa ya le toca comprar menos de la mitad de lo que uno compraba, entonces pues sí ha afectado mucho demasiado a nosotros los consumidores. Realmente uno gastaba por lo menos 45.000 pesos en la verdura, 50, ¿no? Y ahorita se va más, se dobló, se dobló el precio y no compra uno la misma cantidad que uno compraba. La carne también aumentó y no debido al paro nacional sino al gobierno. Por ende, el precio de la carne está elevado con un cambio bastante notorio. Esto fue lo que nos expresó la representante de los proveedores de carne en la casa de mercado. El incremento tan alto de la carne es debido al gobierno porque es el que nos tiene así en esta carestía tan grande. El gobierno está sacando todo el ganado que produce acá en Colombia, lo está sacando para el extranjero. Entonces, ¿qué hacemos los pueblos? Los pueblos, por ejemplo, como nosotros no tenemos un matadero acá regional, nos obligan a matar siempre en un matadero alejano de nuestro municipio. Tenemos que, se incrementa el viaje, el transporte, se incrementa todo. ¿Y eso quién lo paga? El consumidor. Prácticamente nosotros acá somos los paganos. El consumidor siempre lleva el bulto. Y todo es por culpa del gobierno. Él es el que nos tiene en esta situación. Antes la carne tenía el precio de 7.000, 7.500, 8.000 la libra. Hoy en día la tenemos 8.500, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 y va más para arriba. No sabemos porque, sinceramente, ahorita el campesino está vendiendo su producto a como se lo ofrezcan en las ciudades, porque ya el comprador de acá, del pueblo, ¿qué está haciendo? Está al precio que le coloque la ciudad, los mayoristas. Nosotros acá somos pequeños mayoristas, entonces esa es la empresa que está sufriendo hoy en día, la pequeña, porque las altas empresas son las que están echando, bueno, le están colocando su precio altísimo al producto. Y nos estamos quedando sin ganado en el municipio. Todos los comerciantes de la Casa de Mercado hacen una invitación al pueblo chucureño a que apoyemos este lugar. Es un legado de años de nuestro municipio y es con la ayuda de todos que se mantendrá. Si un pueblo se une y le compramos a nuestro amigo comerciante, podremos juntos salir adelante. Invito a toda la comunidad chucureña que nos visiten. Esta semana los precios bajaron la mitad. Los invito porque se encuentran artículos buenos, muy buenos, son directamente del campesino. Los esperamos aquí con los brazos abiertos. No piensen que esté caro, la semana pasaba todo caro, pero esta semana sí ha estado barato. Los invito, hay mucha clase de variedades. Hay tomate, hay zanahoria, hay frutas, hay jugos, hay de todo, de todo, de todo. Encuentran aquí, verdaderamente los espero con los brazos abiertos. Le invito a todo el público de San Vicente que visiten la Casa de Mercado, porque es un patrimonio de familia, no es solo de nosotros, sino un patrimonio de familia. Y les pido también encarecidamente que no dejen acabar la Casa de Mercado, porque eso es algo irreparable para el pueblo. Muchas gracias, muy amable y que el Señor los bendiga. Los espero a todo el que quiera venir a la Casa de Mercado y le doy muy buenos precios. Yo les pido de antemano a toda la comunidad chucureña y aledañas veredas que en verdad apoyen la Casa de Mercado, ¿sí? Porque es un patrimonio del pueblo, es un patrimonio que la Casa de Mercado no debería de cerrarse ni abandonada, porque muchos, el alcalde, sobre todo el alcalde que tenemos hoy en día, la tiene súper abandonada. Si ustedes pueden mirar y observar este techo que tenemos acá con semejantes goteras, no, yo quiero invitar a todo el campesinado, a todo el pueblo, que por favor vengan y hagan sus compras acá en la Casa de Mercado. Aquí se consigue el producto más barato todavía, ¿sí? Más barato, los productos acá son más económicos y que por favor la Casa de Mercado es un patrimonio del pueblo. Invitamos a todos, a todos de verdad que vengan a la Casa de Mercado. Pero es algo, una invitación que hago de antemano, que visiten la Casa de Mercado. Acá los esperamos con mucho gusto. Todos los domicilios a donde quiera, nosotros llevamos su producto. Mi historia es una herencia de mi papá, y él nos dejó patrimonio familiar. Casi prácticamente toda la vida hemos trabajado acá. Aquí conocí a mi esposo, en una larillera. Nos conocimos aquí cuando invadimos aquí con mi mamá. Él vivía acá y acá nos conocimos. Y aquí trabajamos toda la vida y todavía seguimos trabajando. Ah, el recuerdo más bonito que me haya dejado él, pues, primero que todo, mis hijos. Pues, el proceso primero se pica allá del barranco. De la mina se echan con pala las carretas, y la carreta se trae aquí al lado de la máquina. Y aquí se hace la mezcla. Se le echa cisco de arroz y se le echa agua, para que humedezca un poquito. Y de ahí se le echa la máquina. De la máquina ya sale el laderillo y se acomoda en los patios. Y de ahí la arrumada se mete al horno. El primer crédito que nosotros hicimos con Yai fueron de 600 mil pesos. No se podía más. O sea, era como para probar la voluntad de él. Porque es un apoyo y porque nosotros no pensamos prácticamente en nosotros, sino en los niños. Como sabemos, en el municipio han aumentado los contagios por COVID-19, debido a que no nos hemos cuidado lo suficiente. Este es el tema de la semana en La Gente Opina. Hola, ¿qué tal, amables televidentes de Azogalacia y de su canal comunitario Telechucurí? Bienvenidos a esta importante sección de su magazín chucureño. Hoy estaremos preguntándole a la comunidad de San Vicente de Chucurí lo siguiente. ¿Es consciente usted que no nos estamos cuidando lo suficiente con respecto a la pandemia y por eso el alto índice de contagios? ¿Qué haría usted para mejorar esto? A continuación, sus respuestas. Hay algunos que somos conscientes y nos cuidamos. Hacemos lo que hay que hacer, el lavado de manos, distanciamiento social. Pero hay otras personas que por lo contrario, sí están evitando mucho como ayudarnos a todos. Principalmente las aglomeraciones. Uno de los motivos pueden ser las aglomeraciones cuando los marchantes en estos momentos salen a las calles. Y el segundo para mí es la vida nocturna. En la vida nocturna, pues, si uno se va a tomar una cerveza o va a hablar con alguna persona, si suben el sonido en un establecimiento público de la música, nos obliga a hablar un poco más alto y en ese momento al hablar alto, al no tener tapabocas, somos una fuente de contagio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros como personas, quedarnos más tiempo en la casa, porque la vida diaria en un municipio como San Vicente de Chucurí, podemos ver que todas las personas como estamos en estos momentos, no estamos aglomerados, vamos caminando normalmente con el tapabocas, salemos a hacer las diligencias que tenemos que hacer, pero la noche es la que nos está matando a nosotros. Entonces, de pronto, un tipo de política para que eso se pueda mejorar un poco más. Gracias. Bueno, lo primero, sí, ya vemos personas que no nos cuidamos, eso creen que es una burla, pero también entra mucho turista, los fines de semana hay mucho turista aquí, que vienen con su carro y todo, pero no hay control, de eso sí no hay control del turismo. Y por eso se infectó tanto este pueblo, porque le abrieron las puertas al turismo. Bueno, bueno, lo que yo pienso es, muchos nos cuidamos, ¿sí? Pero es que también hay veces que viene mucho turista, entonces yo pienso que ese es el problema, que viene mucho turista y no hay control para eso, eso es lo que yo pienso. La verdad que hay mucho descuido, y yo no digo que los demás, sino empezando por uno mismo, porque uno como que ya se confía, como a uno no le ha pasado nada, uno ve las cosas de una manera muy deportiva, muy tranquila, y más si uno tiene sus cervecitas y está feliz por ahí, se le olvida a uno de cuidarse, eso es cierto, es descuido, descuido, no es nada más que descuido. Bueno, pues yo digo que uno se tiene que cuidar individualmente, porque la verdad que, ¿cómo hace uno para obligar a la gente a que se cuide o no se cuide? Si uno no es mismo que cuidarse de uno mismo. Bueno, lo importante es de pronto crear una nueva cultura para que el pueblo de San Vicente de Chucurí tome conciencia de lo que está pasando, aunque es difícil cambiar de cultura a la comunidad hoy en día, pero de todas maneras sería eso. ¿Cuál sería el sistema de eso? Exigirle a las autoridades de que cada persona que se vea sin el tapabocas, darle su multa. ¿Para qué? Para que aprendamos a respetar las órdenes que se dan, porque es por nuestra salud, por la de nosotros, no por la de los demás. Entonces, estamos porficando a unas personas por irresponsabilidad. La pandemia en San Vicente, falta autocuidado de uno mismo, y así controlamos la pandemia en San Vicente de Chucurí, y que las autoridades ayuden mucho. Sí, yo creo que efectivamente los colombianos, y aquí específicamente los chucureños, no nos estamos cuidando lo suficiente. Y hoy tenemos cifras alarmantes, cerca de 3 millones de contagiados en el país, cerca de 100 mil muertos, o sea que esto es en serio. Y efectivamente el cuidado está en casa, está en cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo, de todas las personas que nos cuidemos. Esto realmente está afectando hoy en día a jóvenes, y no solamente a viejos. Entonces, si queremos no tener estas situaciones difíciles, y sí que lamentar dentro de las familias, tenemos que cuidarnos más. El gobierno da unas pautas, toma unas medidas, a veces las criticamos, injustas, lo que sea, pero esos son insuficientes, frente a lo que tenemos que aportar nosotros, para cuidarnos y poder preservar la vida. Hemos dialogado con la comunidad de San Vicente de Chucurí, acerca de la pregunta. Diversidad de respuestas. Sin embargo, la gran mayoría de las personas nos responden que, lo interesante es el autocuidado, igualmente cumplir con los decretos, igualmente las leyes dictadas por el gobierno, nacional, departamental y municipal. E igualmente, también la invitación es que, cada uno de nosotros tomemos conciencia, qué piensa usted, y qué haría usted. La Alcaldía Municipal continúa con las jornadas de control y cumplimiento de bioseguridad, en los diferentes establecimientos comerciales del municipio. Laura Daniela Santos nos tiene toda la información. El pasado miércoles 12 de mayo, la Alcaldía de San Vicente de Chucurí realizó una jornada de concientización de control al cumplimiento sobre los protocolos de bioseguridad por los establecimientos comerciales más frecuentados por la comunidad chucureña, esto con el fin de verificar el acatamiento del decreto municipal. Durante el recorrido, contamos con la presencia de la doctora Adriana Pará, Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Luz Ester, Secretaría de Salud y la Policía Nacional. Estamos en una jornada de concientización a todas las familias chucureñas, a todos nuestros comerciantes y a toda la comunidad que hemos visto que todavía falta aún más conciencia en el uso adecuado del tapabocas. Estamos día a día, mejor dicho, 24-7, trabajando, visitando a los negocios, a los establecimientos, igual a la gente que va circulando por la calle y hemos encontrado aún gente sin tapabocas. Entonces, nuestra campaña y nuestra misión, desde nuestro alcalde, el doctor Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo y la Secretaria de Desarrollo Social, la doctora Zulma, hemos venido trabajando fuertemente esa campaña, entregando tapabocas, haciendo la desinfección de manos y llevando el mensaje a todos los establecimientos comerciales. Debido a la ocupación total del Hospital del Carmen de Chucurí y el aumento de contagios por COVID-19 en el municipio, estas jornadas de control y cumplimiento del autocuidado se están realizando frecuentemente por los diferentes establecimientos comerciales, para sensibilizar a la comunidad chucureña e implementar las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, lavado constante de manos, el distanciamiento social, para mitigar el contagio. Sin embargo, hablamos con algunos propietarios de los locales para que nos dieran sus opiniones y cómo la comunidad chucureña está tomando el autocuidado. Hay personas que son conscientes de la situación en la que estamos pasando, pero hay otros que no se cuidan. O sea, si ellos no se cuidan por voluntad de ellos, es muy complicado uno estar pendiente de ellos que se cuiden o no se cuiden. Lo que nosotros los comerciantes tal vez hemos visto a lo largo de esta pandemia que ya vamos para año y ocho meses, más o menos, hay un común denominador y es que las personas que tienen empresas, que tienen establecimientos comerciales, han podido implementar como, bueno, lo que más podemos con nuestros recursos, el tema del protocolo. Pero aún hay muchas falencias, sobre todo en la calle, en los vendedores informales, tal vez en los transportadores informales, que lo ven de una forma más folclórica. Sí, de pronto las personas que tienen un poquito más que perder, bueno, familia, negocios y demás, se desmeran un poco más en cuidarnos, en cuidar a la gente, en cuidar a la comunidad, que al final son nuestros clientes y los necesitamos bien. Pero sí, todavía hay lunares, sobre todo en la parte informal. Por parte de la alcaldía del municipio, hacen un llamado de atención en general a toda la comunidad para que cumplan las respectivas medidas de bioseguridad y el autocuidado para minimizar el número de contagios y seguir las normas establecidas por el alcalde de San Vicente de Chucurí. Muy importante también poder acatar y obedecer al decreto municipal que tenemos en estos momentos. Que no nos pongamos bravos porque tenemos una norma que cumplir, no, hagámonos responsables de nosotros mismos, cuidarnos y poder cumplir también con nosotros. La Secretaría de Hacienda le hace una invitación al chucureño contribuyente para que aproveche los incentivos por el pronto pago del impuesto predial. Astrid Dayana nos informa en Noti Galaxia. Mediante decreto, la Administración Municipal junto con el alcalde extendió el beneficio para el pago de impuesto predial para los chucureños con el fin de ayudar a la comunidad en los meses de mayo, junio y julio. Mediante acuerdo 011 de abril del 2021 fueron aprobados extender esos descuentos que tiene la Administración Municipal para el pago del impuesto predial y es en los meses de mayo y junio puede cancelar con el 10% de descuento y en el mes de julio el 5% de descuento. Si bien son tiempos difíciles para todos y el señor alcalde busca ayudar de la mejor manera a los chucureños ya que este es un impuesto que se debe entregar al Estado con obligatorio cumplimiento y que si se deja sin pagar puede llegar a sanciones graves. Bueno, la iniciativa de nuestro alcalde siempre es pensando en nuestros chucureños en nuestra comunidad en todos los contribuyentes que puedan ponerse al día en todos sus tributos y en especial en este caso hablamos del impuesto predial unificado es una facilidad que le estamos dando una oportunidad más que le estamos dando a nuestros contribuyentes. Este descuento es únicamente para aquellos que deben el año vigente aquellos que tienen años anteriores con una deuda se hacen inmediatamente desacrededores del beneficio. Pero sí también es importante recalcar que es para la vigencia 2021 es decir para los que deben este año de impuesto predial teniendo en cuenta que ya son vienen generando intereses por mora y ya es otro tipo como de podríamos llamar de alivios tributarios como se hizo el año pasado que en este caso no aplica y que no somos digamos como los entes autorizados para entrar a rebajar intereses por mora y otras circunstancias que se pueden llevar a cabo pero puntualmente no aplica para vigencias anteriores. Para cancelarlo debe acercarse a la oficina de Hacienda ubicada en la Alcaldía Municipal los días donde aplique su número de pico y cédula asimismo con el documento o el número del mismo para realizar el proceso seguidamente dirigirse a cualquiera de los bancos que está en nuestro municipio y cancelar el impuesto también existe la opción de hacerlo por medio de la página web y descargar su recibo es importante que todos los chucureños se acerquen y aprovechen estos beneficios ya que ayuda a su bolsillo bueno como Secretaría de Hacienda y como representante de nuestro alcalde yo invito a todos los chucureños a todas aquellas personas que no han logrado hacer el pago del impuesto predial de la vigencia 2021 para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda pues con todos los protocolos de bioseguridad que debemos tener en cuenta pero que se acerquen conozcan el estado de su cuenta se le genera la factura se puede desplazar a una de las entidades bancarias para hacer el respectivo pago también pueden utilizar los diferentes medios que tenemos como a través de la página web a través de internet descargar su factura y hacerlo por pago PSE también lo pueden hacer o descargar su factura y desplazarse a una entidad financiera aquí es importante también recalcar que todas las personas que hagan el pago es importante también que nos reporten que hicieron el pago porque muchas veces hay personas desde otros sitios como esto lo pueden hacer desde cualquier parte del país porque por internet cualquier persona que tenga un predio en el municipio pues puede descargar su factura pues también es importante que cuando la descargan y se acercan al banco nos hagan el reporte cuando lo hace por PSE no hay necesidad de que hagan el reporte porque a nosotros nos llega inmediatamente finalmente todos los chucureños todos los contribuyentes que aún no han cancelado vigencia 2021 los esperamos en la Secretaría de Hacienda de Puertas Abiertas con un equipo de trabajo dispuesto a atenderles y con toda la energía que tenemos con toda la actitud que tenemos en nuestra administración para que nuestro plan de desarrollo fluya y podamos salir adelante Don Ovidio Moreno Ruedes es un microempresario santandereano radicado en Puerto Wilches que como muchos superando dificultades decidió hace 14 años iniciar con su tienda de abarrotes mi negocio inició hace más o menos como unos 14 años empecé con un con poquitas cositas como todo todo emprendedor de a poquito hasta que se fue teniendo lo que se quería comprando más estantes surtiendo y llegando pues a tener una estabilidad más o menos económica hoy a gracias a la financiera porque la financiera ha sido una de las bases fundamentales cada vez que la ha necesitado pues me ha brindeado el apoyo para yo seguir con mi negocio y seguir adelante una de sus metas fue el tener gran variedad de productos y lo consiguió es una tienda pero ya con con las pilares a tener de todo un poquito para que la clientela se maneje y esté a gusto con los surtidos que yo tengo es una buena cantidad de pan todo lo referente en el vínculo de la canasta familiar reconoce que aunque fue difícil la ayuda de financiera con Ultrasan fue indispensable para creer que si se pueden cumplir los sueños es berraco es berraco empezar un negocio entonces sin mirar a uno a quien le va a brindar una mano y mirar como se puede uno a salir uno adelante y ya cuando otra persona le inculca a uno que la cooperativa como en este caso con Ultrasan le puede prestar una ayuda para seguir adelante entonces es es como contagioso mirar que que si se puede hacer un logro que si se puede hacer el logro es decir yo puedo tú puedes podemos salir adelante porque nuestra cooperativa a pesar de todo es buena hay buena atención así don Ovidio muy agradecido y satisfecho espera seguir teniendo su local bien surtido para mantenerse siempre adelante hoy en día me siento satisfecho y de pertenecer a Comultrasan como le digo nuestra cooperativa porque tenemos que ser afiliados para eso y agradecidos agradecidos porque hoy en día esto es parte de ese gran negocio que se hace con nuestra cooperativa Comultrasan Comuldesa realizó una donación al Imerdes de 16 recipientes de aseo para que sean ubicados en las zonas ecológicas de los diferentes escenarios deportivos Lucas Naranjo nos tiene toda la información Hoy jueves 13 de mayo nos encontramos en la oficina de Comuldesa de San Vicente de Chucurí con la doctora Sonia Villamil quien es la gerente de esta importante cooperativa quien estará realizando la entrega de 16 recipientes de aseo para las diferentes áreas deportivas de nuestra comunidad doctora bienvenida al canal de Telechucurí Muchas gracias muy amable bienvenidos ustedes también a Comuldesa Cuénteme de qué manera Comuldesa gestiona este importante recursos para los recipientes de aseo Bueno Comuldesa recibió una petición de parte del Instituto Imerdes para hacer la donación de estos 16 recipientes y nosotros somos conscientes de que el trabajo se logra cuando se hace mancomunadamente entonces como cooperativa quisimos apoyar esta iniciativa y por eso hoy hacemos entrega de estas 16 recipientes para ser ubicados en las zonas en los escenarios deportivos Doctora tenemos entendido que no es la única donación que han hecho en este año también se han hecho otras donaciones respecto a otras áreas de la comunidad chucureña Sí, sí, definitivamente Comuldesa tiene un corazón cooperativo y nosotros como funcionarios imagínense aún más entonces ya hemos hecho parte de otras actividades y estamos muy contentos como la donación de unos kits escolares y una donación que se hizo al hospital aquí en San Vicente de Chucurí Comuldesa continúa aportando a nuestra comunidad chucureña es por eso que el doctor Oscar Rodríguez Acevedo en esta oportunidad presenta su respectivo agradecimiento en cuanto a la donación de estos importantes recipientes de aseo Gracias don Lucas un saludo y un reconocimiento a Comuldesa a nuestro director de Inverdez el licenciado Gerson Fallan Vargas por esa articulación que hemos venido adelantando entre el sector cooperativo Comuldesa la administración municipal y las comunidades la transformación de San Vicente de Chucurí se realiza si todos aportamos y en este momento estamos trabajando para que podamos ubicar 16 puntos ecológicos en los diferentes escenarios deportivos del casco urbano de San Vicente de Chucurí para seguir apostándole al medio ambiente vamos a trabajar para que San Vicente crezca de manera sostenible económica y socialmente Gerson Fabián Vargas el director del Instituto Municipal de la Educación la Recreación y el Deporte de San Vicente de Chucurí presenta también los agradecimientos a Comuldesa por esta bonita gestión que en el día de hoy está realizando gracias Luca por la oportunidad igualmente también a Sogalaxia que siempre nos apoya en todos los eventos deportivos y culturales sí claro Comuldesa para la administración municipal y para Inverdez para la parte deportiva es un gran aliado el cual pues solicitamos una necesidad que tenemos en los deportivos del municipio los cuales no contamos con recipientes o para el tema de la basura y acudimos a la doctora Sonia la cual muy amablemente nos brindó el espacio y hoy en día pues nos está haciendo la entrega de estas canecas entonces el tema es que muy agradecidos por ese apoyo que sigue Comuldesa dándole desde la administración municipal en pro del deporte y seguimos también embelleciendo todos los señores deportivos y ahora pues vamos a ubicar todo el tema de los puntos ecológicos para que la comunidad también nos ayude en el tema el cuidado de las canchas no arrojar las basuras al suelo sino a estas canecas que vamos a instalar Gerson cuando van a iniciar a instalar estos recipientes de aseo y en que parte en que zonas si el objetivo es instalar la próxima semana vamos a estar en los diferentes estados deportivos como el CID como el Coliseo como el Polioportivo Villa Virginia Placitas Yarguíes 1 vamos también a estar en la cancha en la cancha sintética entonces vamos a estar estratégicamente colocando estos puntos ecológicos para que mantenemos nuestros escenarios deportivos limpios y aptos para la práctica del deporte queremos presentar un agradecimiento especial a Comuldesa por ese aporte tan importante que le hace en esta oportunidad al deporte de San Vicente de Chucuría al Instituto Municipal de Deportes a Imerdés y en sí al municipio para tener los escenarios deportivos más limpios más libres de aseo y más libres de contaminación muchas gracias a Comuldesa de verdad que por esta bonita gestión Dios les bendiga con la cámara de Jaime Martínez les informó Lucas Naranjo Pérez para el canal Telechucurí la parroquia San Vicente Ferrer y los chucureños nos encontramos preocupados por el aumento de casos de COVID-19 en el casco urbano y en el sector rural el padre Alexander Díaz nos hace reflexionar sobre esta situación un saludo muy especial queridos hermanos para todos y cada uno de ustedes en este día que el Señor una vez más siga bendiciendo la vida los proyectos los sueños y las ilusiones de cada una de nuestras familias que alegría hoy poder compartir y vivir este espacio desde casa con cada uno de ustedes en este magazine y hoy invitarles pues una vez más a tener una mirada y a buscar el horizonte de nuestra vida nuestra vida no tiene sentido ha perdido la esencia ha perdido el horizonte porque hemos perdido la comunicación con Dios y cuando perdemos como hermanos ese encuentro con Él lo perdemos todo y seguramente nuestra vida no alcanzará lo que quiere y lo que espera por eso hoy es un motivo para decir tenemos que volver a una vez más a quitar nuestras vendas de los ojos para ver con ojos de fe y de esperanza que el camino el cual estamos viviendo las pruebas y las batallas serán vencidas solo cuando usted y yo busquemos de Él por eso no tengas miedo hoy les animo una vez más a buscar de Él a buscar de la forma de la manera como cada uno lo hace en cada una de sus iglesias en cada uno de sus lugares de encuentro pero vayamos realmente a buscar de Él esa es la medicina es el médico y es el remedio que hoy el mundo necesita y ustedes y yo necesitamos por eso les invito a que este sea un camino que realmente genere en nosotros una fuerza de esperanza para creer confiar y seguir creyendo en Él así que en este caminar yo hoy les estoy invitando pues al cuidado estamos viendo una situación difícil en San Vicente de Chucurí no solamente aquí sino en todo el casco urbano y rural de nuestro municipio donde este enemigo invisible ha venido causando tanto daño en la vida de nuestras familias y seguramente ese enemigo si yo lo evito seguramente no va a llegar y como lo voy a evitar con el cuidado que usted y su familia pueden tener en este tiempo por eso no hay necesidad de salir de casa si no tengo que hacer nada alrededor de mi casa del pueblo del parque o del lugar donde me encuentre yo les invito realmente a permanecer porque es el cuidado suyo y así vas a cuidar a tu familia a los suyos a ese papá que es mayor a ese abuelo que tengo en casa a esa mamá que está enferma pues seguramente ese enemigo no llegará si yo realmente con responsabilidad asumo este compromiso y esta tarea esta tarea para vencer a este enemigo es de todos uno tenemos que tener a Dios en el corazón dos tenemos que cuidarnos y así seguramente vamos a lograr el salir de esta batalla que hoy somos vencedores y que usted y yo la vamos a lograr desde la mano de Dios así que les invito pues a que tomemos conciencia a que no esperemos que salga una norma una ley para cumplir la mejor norma y ley es la que yo coloque para mi vida y para el cuidado de mi vida y así voy a cuidar a los que tengo allí en familia así que esta es una invitación desde la parroquia desde nuestra invitación de ese llamado que Dios nos hace realmente a perseverar a ser constantes a estar firmes en la fe y que solo en él encontraremos una victoria así que mi invitación queridos hermanos es a quedarnos en casa a cuidarnos y a cuidar a los nuestros que la gracia el amor y la bendición de Dios bendiga su vida bendiga su familia y nos acompañe siempre su presencia y que él mismo cuide de nuestra vida con la gracia y la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén mi abrazo y mi bendición para todos ustedes un saludo lleno de gracia para ustedes hola para todos indiscutiblemente nunca estaremos preparados para decirle adiós y despedir a nuestros seres queridos hacia la eternidad hoy la tristeza embarga al pueblo chucureño en especial a todas aquellas personas que tuvimos la oportunidad y la gran fortuna de compartir y conocer a Juan Carlos Riaño un chucureño que hoy se despide de este mundo para partir hacia los cielos acompañar al todopoderoso Juan Carlos Riaño excelente ser humano gran profesional esposo padre amigo y compañero de trabajo quien se desempeñó durante varios años siendo miembro de la junta directiva del canal comunitario Tele Chucurí y Aso Galaxia además como presentador y director de la sección de magazine chucureño salud en el lugar hoy con un profundo dolor todos sus compañeros de trabajo y su empresa su casa el canal Tele Chucurí quiere hacerle un pequeño homenaje recordando sus mejores momentos aquí en su canal de parte de toda la junta directiva compañeros de trabajo y todo el talento humano que hace parte de Aso Galaxia le enviamos nuestras más sentidas palabras de condolencia a su esposa y sus familiares Juan Carlos buen viaje hacia la eternidad lo recordaremos por siempre en cada uno de nuestros corazones y sin duda alguna el canal y en especial la sección salud en el hogar no serán la misma sin usted veamos este bonito homenaje hola gracias por vernos cada semana existen algunas molestias yo vengo de allá dentro de las metas de la nueva gerencia o de los objetivos cuál de todos metas propósitos objetivos después me devuelvo para allá en este paquete también está ahí dentro o sea ahí sale Patricia porque ya dice todo y sale y después y a los televidentes si está bien o a la comunidad en general pero de pronto ¿qué le podemos comentar? ¿qué tenemos que comentar? ¿qué podemos comentar? ¿sí? desde la S Hospital San Vicente este es ¿sí? este es un informe para Magazine Show ¿sí? ¿o quedó como muy un pausano? ¿no? ¿está bien? sí bueno ya algunos mensajes listo en esta época de calor debemos estar vigilantes en especial y hasta acá me despido sigan siendo felices después de este merecido homenaje póstumo hoy nuestra sección de salud en el hogar será muy especial a continuación veremos la última nota esa última grabación que hizo para Magazine Chucureño Juan Carlos Riaño Arguello el pasado jueves 13 de mayo en horas de la tarde donde nos habla acerca de la alerta roja que nos tiene preocupados en el municipio de San Vicente de Chucurí veamos Hola un saludo para todos nuestros televidentes y bienvenidos a una nota más de salud en el hogar el pasado 11 de mayo la gerencia de la S-Hospital El Carmen C de San Vicente declaró alerta roja pero ¿qué significa esta declaratoria? para saber un poco más de estas medidas hemos invitado a la doctora Yuri Mayerli Ortiz Alvarado quien es la coordinadora administrativa de la S-Hospital El Carmen C de San Vicente démosle la bienvenida hola doctora Yuri es un placer tenerla nuevamente en este espacio de salud muchísimas gracias por permitirnos hablar de salud doctora ¿por qué se declaró alerta roja para la S-Hospital El Carmen C de San Vicente y cuáles servicios se están prestando en estos momentos? el hospital El Carmen C de San Vicente de Chucurí ha tomado la determinación de acatar una alerta roja hospitalaria debido a los casos tan amplios o hartos casos que se nos ha manifestado últimamente de COVID-19 en nuestro municipio estamos prestando los servicios de urgencias 24 de 7 días de la semana también estamos prestando el servicio de urgencias odontológicas se está presentando el servicio de teleconsulta para todas aquellas consultas externas o consulta del médico lo estamos haciendo a través de las líneas telefónicas la atención exclusiva para nuestras maternas se sigue prestando y también toda la parte de atención para el COVID-19 se sigue prestando en nuestra sala IRA o sala COVID doctora ¿hay algún tiempo definido para levantar esta medida de alerta roja? el tiempo es indeterminado esto ya depende del comportamiento de cada uno de los chucureños de nosotros quienes habitamos este bello municipio si nos cuidamos en casa si permanecemos todo el tiempo posible y cumplimos las medidas de autocuidado para que estas medidas sean mitigadas doctora pasando al tema de vacunación y para información de nuestros televidentes ¿cuál es el proceso con respecto a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y qué información tenemos para nuestros usuarios al respecto? para la segunda dosis de aquellas personas que estábamos un poco atrasadas no quiere decir que no estaban dentro del tiempo porque tenemos desde el día 28 hasta el día 56 para ser suministrada la segunda dosis de Sinovac nosotros tenemos las agendas nosotros mismos en el hospital nos encargaremos de llamarlos y decirles qué días corresponde su dosis y se la aplicaremos eso quiere decir que no deben venir a sacar fichos ni deben hacer fila ni mucho menos llamada nosotros mismos lo localizaremos y leiremos qué días deben asistir a la institución para ser aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 gracias doctora Yuri por esa valiosa información muchas gracias a ustedes y estaré presta para cualquier inquietud o información que requieran y a ustedes amables televidentes por vernos no olvidemos tener en cuenta las medidas como el pico y cédula al igual que el uso del tapabocas el distanciamiento social el lavado de manos miren que en estos momentos ya no nos reciben los pacientes en las UCI del país hicimos todo lo posible pero desafortunadamente no lo logramos tú que no te has contagiado cuídate cuide a los suyos y cuídenos a nosotros nos sentimos cansados si no nos ayudas no lo vamos a lograr los hospitales están llenos y ya no hay camas no seamos indiferentes respetemos y obedezcamos las medidas de prevención la mejor decisión es quedarte en casa hemos llegado hemos llegado al final de una emisión más de Magazine Chucureño espero verlos todos los sábados a las 6 de la tarde en repetición en los domingos a las 10 de la mañana y los martes después de la Eucaristía por el canal 22 de Telechucurí porque Telechucurí es televisión para vernos un agradecimiento especial al rector Pedro Elías Grasa Paricio por prestarnos las instalaciones del colegio para la grabación de nuestro programa espero tengan todos un feliz fin de semana hasta pronto San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño